Dena, Dena Dena, Dena Dena, Dena ¡Ay kid! Yad... No dejaste' de gel y dina Segu Bay el detalle y dina Segu Bay el detalle y dina Segu Bay el detalle y dina Daño fui al party pero cogí una putilla Tres o' la noche con el coche fue por ella Fingo al party pero comí una botella Vamos a la calle y al chat y vamos a ver Llamo a esa carita, no sé cómo se llama Pero sé que me llama y después de la llamada No voy a cruzar de mirada, y no voy a cruzar de mirada Pero no hay pedo y que te desayas Que el caer es la violencia Te voy con un loco, te caminas solo No te pierdas en chavos Tú tienes vida de loca y tú que me enamoro Me ama, me veo de tanto allá Ya quieres ser y alitana Me vio esta esa gitana Me vio esta esa gitana Me vio esta esa gitana Vengo fui al party pero comí una botella Tres o' la noche con el coche fue por ella Fingo al party pero comí una botella Vamos a la calle y al chat y vamos a ver No conozco de nada, hasta no está equivocada Pero había una llamada, parecía que sonaba Me pide un suelo de otros placeres Como somos tan diferentes No repites pa' que me enteres A ti tampoco se ve bien Tú me vay con un loco, mejor de lo seré Me vio esta esa gitana Me vio esta esa gitana Me vio esta esa gitana pero con una botella económica y van a babar y decir que silver edgar ullen imágenes fútbol con ¡Suscríbete al canal!